Bueno, que podemos comunicarnos. Rápidamente, Roberto, antes de terminar, ¿cómo reacciona en San Miguel Allende la sociedad, los grupos de la sociedad civil, los que conocían a estas personas hoy detenidas, acusadas de secuestro y que convivieron con ellos por tantos años? Particularmente ahora que se conoce la noticia de Isabel Mazarra, la española, mujer de nacionalidad española, que fue detenida en su país, en Asturias, y que será, bueno, extraditada a México. Así es, Arnoldo, pues sí, un poco con asombro y consternada un grupo de también con Isabel Mazarra Gómez y con Ramón Guerra Valencia, como era conocido aquí en San Miguel de Allende. Hay que recordar que Isabel Mazarra es su esposa de Ramón Guerra Valencia y anteriormente él había estado con Marcela Mardones. Isabel Mazarra tenía aproximadamente dos años de estar viviendo con él, una vez que había encontrado una noticia. Los activistas o gente de San Miguel de Allende, Arnoldo, comentan que el caso vuelve a revivir, a tomar sentido en San Miguel de Allende en el tema, porque ha sido un tema muy cuestionado, con bastantes hipócritas y verdades a medias, como lo hicieron saber ellos, por los lagos legales y de investigación que no han quedado claros, ¿no?, sobre este fenómeno más que nada mediático que surgió a raíz de la liberación de una extranjera y que se publicó posteriormente que se buscaba a un extranjero y que ese extranjero había sido Ramón Guerra Valencia. Y ahí se desataron una serie de circunstancias, en específico para San Miguel de Allende, una serie de indagatorias e intimidaciones a gente que estuvo ligada a Ramón durante una década sobre su forma de vida, investigándolos e incluso en algunos casos intimidando, incluso en viviendas y en negocios. Bueno, ¿y la noticia no cae de sorpresa? O sea, ¿la posible vinculación de Isabel con las actividades de las que se acusa a su marido suena natural, suena lógico? ¿Ya están listos para aceptar cualquier cosa quienes convivían con ellos? Pues ellos comentan que siguen todavía esa verdad que no se ha esclarecido porque ellos conocieron a una pareja que dentro de lo más normal habían convivido con ellos, habían hecho negocios incluso, convivían como amigos, como vecinos, como padres de familia de los hijos de los colegios, y que en ningún momento ellos habían notado algo anormal. Una vez que se dieron a conocer los hechos fue cuando se empezó a cuestionar la vida de esta pareja, Arnolo. Bueno, y la vigilancia que mantenían autoridades de la Procuraduría de Justicia y también de la Procuraduría General de la República sobre quienes precisamente por circunstancias diversas habían hecho negocios o tenían relación con esta pareja, ¿prosigue o esto ya se ha frenado? Ya se ha frenado. Que había prácticamente una cacería de brujas, ¿no? ¿Perdón? Había una cacería de brujas muy al principio. Hubo un lapso de alrededor de 15 a 20 días después de que fue detenido Ramón Guerra Valencia con una cacería de brujas, tal como lo mencionas, sobre gente específica de San Miguel de Allende, sobre sus negocios, sobre sus casas de habitación, instigándolos a hablar sobre ellos, sobre algo que ellos conocían, lo que era una vida normal, ¿no? Y lo que se sabe hasta ahora de cómo vivían en San Miguel de Allende, más no allá lo que se acusa al día de hoy. Correcto, Roberto. Pues estaremos pendientes. Platicamos un poquito con el licenciado que llevó su caso en un inicio porque él comenta que no sabe aún y todavía lo lleva. Esas otras inconsistencias que él ha mencionado, porque le había notificado el 2 de octubre en una audiencia que tuvieron que él ya no sería el representante legal. Esto a petición de Ramón Guerra Valencia, pero una petición hecha por escrito y que esto se debe llevar a cabo en una audiencia donde a viva voz el acusado declare que el abogado ya no tiene nada que ver. ¿Quién le notificó que ya no lo quería como defensor? Que mediante un escrito se le hizo saber el juez. Pero él apeló que en una audiencia fuera el mismo Ramón quien fuera él el que le dijese... O sea, sospecha que puede haber ahí una manipulación. Así es, así es, Arnaldo. Que no sea realmente el deseo de Ramón. Y menciona también la situación en que vive, que está viviendo Ramón, con una medida muy precisa, demasiada, incluso intimidación a su persona, donde no se le deja salir de su celda a tomar el sol, como algunos presos tienen ciertas horas para tomarlo. A veces incluso no tienen ni servicio de agua para tomar un vaso de agua, ni para poder usar sus lentes, para leer cosas así muy... Sigue siendo juzgado por delitos cometidos en México. Todavía no se ve el juicio de la extradición a Chile, ¿verdad? Sigue siendo exactamente, Arnaldo. Es un caso que sigue en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Y si sigue, se resolver el caso de extradición de Chile. Correcto, Roberto. Bueno, pues hasta aquí. Llegamos y estaremos atentos a lo que ocurre en los próximos días. El proceso de extradición de Isabel Masarro puede tardar mucho tiempo, aún meses, y falta que lo solicite el gobierno mexicano. Muy bien, Arnaldo. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.